¿Qué es la gobernadora de la dictadura? En cualquier caso lo que no va a haber de este lado es agravio y lo que yo sé que no va a haber del otro lado es sanción. Uno puede no compartir los modos, puede no compartir la mística, puede no compartir el estilo, puede no compartir la forma de administración, el modo de distribución y los criterios de prioridad. Yo creo que la pauta publicitaria debe manejarse con criterios objetivos. Así lo planteamos nosotros por decreto en esta provincia desde el mismo momento que asumí y pagamos las consecuencias de ello. Por ejemplo, algunos piensan que cuando uno habla de democracia habla de un proceso donde con alguna regularidad uno vota, con alguna regularidad alguien ocupa un cargo en representación de otro, con alguna regularidad se vota una norma o se veta. Y en realidad, como dicen los nicaragüenses, las mujeres nicaragüenses, yo voto por la democracia en mi país, en mi casa y en mi cama. Creo que de esto se trata. Por la democracia en todos los ámbitos y la democracia también en los medios de comunicación. Los indicadores dicen que esta es la provincia con mejor redistribución de la riqueza, donde es menor la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. Es la provincia que tiene menos pobres estructurales y menos indigentes, 1.8 de pobreza. Es la provincia que tiene la menor tasa de mortalidad infantil, la mayor expectativa de vida, los menores índices de desocupación, los salarios promedios más altos. Aún así, es una provincia con altísimos niveles de conflictividad. Aquí el poder económico y el poder político estuvieron siempre muy vinculados. Y hay algunos sectores del poder económico que entienden que quienes estamos ejerciendo el gobierno en este momento somos ocupas. Que no tenemos ni el PINET, ni la clase, ni la espalda para estar donde estamos. Cada mañana renuevo la esperanza y cada noche siento que hice todo lo que pude, que un montón de cosas no me salen, que no salen como uno quisiera. Y a veces me canso y todas las mañanas recupero fuerza. Tratar de que la gente sea más feliz. Ese es mi mayor desafío.